¡Ay, Talina, me estoy congelando! ¡Qué bueno que venimos por un cafecito a la cafetería! Yo estoy helada, pero no hay nadie, mami. Oye, déjate tú que no hay nadie. No hay ni floreritos, no hay azúcar, no está el café, no están las cucharas. ¡Ven, te vamos a preguntar! ¿Hola? ¡Mira! ¿Recuerda las nuevas medidas de seguridad? ¡Doris! ¡Doris Tobar! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué gusto verte, amor! Porque verdaderamente queremos que nos expliques cuáles son las nuevas medidas. ¡Pájale el mejor de contas, hijo! Actualmente, actualmente no tenemos nada en las mesas para evitar que sea una zona de mucho más riesgo. Entonces, únicamente ponemos las cosas cuando ya tenemos a los comensales sentados. Hasta que estén sentados. Hasta que estén sentados, les pasamos lo que ellos están pidiendo. Tenemos estas barreras protectoras para evitar las gotículas de una persona a otra. Oye, mi vida, yo quiero saber ¿cómo van a saber los clientes que hay el menú? ¡Si no hay cartas! Eso actualmente es súper interesante porque estamos poniendo unos lectores de códigos para que con tu celular, el código QR, para que con tu celular escanees y puedas tener el menú en tu propio celular. No lo puedo creer. Y así evitamos contagio teniendo el menú. Se me hace muy buena idea, mi Doris. Y ahora yo quiero saber, las personas que trabajan aquí, ¿qué medidas de higiene o de salud deben de tener? A ver, por aquí está Alan. Alan, por ejemplo, cumple con las medidas de seguridad. Él se cambió el uniforme cuando llegó a las instalaciones. Trae su careta, su cubrebocas y sus guantes que los tiene que portar en todo momento. Oye, mi vida, ¿y cómo saben que esta es la forma adecuada de atender a los clientes sin peligro? Bueno, mira... Tomaron un curso, ¿qué? Tomamos un curso. El Instituto Mexicano del Seguro Social está impartiendo un curso para el regreso a trabajar con esta nueva normalidad COVID. Entonces, de ahí nosotros hemos visto qué es lo que tenemos que cumplir, como el tema del uniforme, de la careta, del cubrebocas y de que jamás se quiten estas cosas durante el tema de que estén sirviendo a los comensales. También de que no se toquen la cara y se estén lavando las manos continuamente. Oye, mi Doris, y yo te tengo otra pregunta, porque aquí lo puedo entender, ¿no? Pero tú que, por ejemplo, te dedicas a dar eventos especiales y a filmaciones, ¿cómo le haces? ¿Ahí es más complicado? Claro, mira, ahí la verdad, al principio se nos hizo complicadísimo, pero tenemos que reinventarnos y ver la manera segura de regresar a trabajar. Lo que nosotros estamos haciendo es que previamente en la cocina integral sanitizamos todo lo que vamos a trasladar. Llegamos al lugar de la locación y en ese momento colocamos las mesas con la sana distancia, nuestro personal llega, también se sanitiza y colocamos todo para que cuando los comensales lleguen tengan esta sana distancia, las barreras y todo esté en contenedores cerrados. Estamos pidiendo a la producción que no haga un corte a comer, sino que escalonadamente nos estén mandando a todo el crew para que no tengamos aglomeración de personas y así evitar más riesgo de contagio. Oye, mami, ¿qué mensaje te gustaría darle al público? Bueno, creo que algo muy importante es que nos ayude el público a cumplir con estas medidas de seguridad para que podamos seguir trabajando. Así lo haremos, Midori, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos, porque realmente estamos todos muy confundidos y qué bueno que tengamos estas medidas de seguridad. Hay que cuidarnos absolutamente todos. Gracias, Midori. Todo el tiempo. Y mi café. Ah, ahorita lo pedimos. ¿Nos sentamos aquí? Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Parece que estamos en la...